Aquí están las elecciones, Nicaragua está de fiesta y en alegría, todos vamos a votar, vamos juntos construyendo nuestro voto. Los diferentes medios de comunicación impresos y audiovisuales afirman que toda la ciudadanía de Managua y los departamentos han ejercido su derecho al voto con mucha armonía, paz, tranquilidad y seguridad. Aperturamos a las 7 de la mañana de acuerdo a ley, ya había gente en fila, tuvimos una afluencia de compañeros policías, llevamos hasta ahora 468 que tiene el padrón de las dos juntas, tenemos más o menos 160. Vine a esta fiesta patria, que es la votación donde tenemos el derecho, el deber de asistir para poder elegir nuestro gobernante, el de nuestra elección, cada quien sabe y muy contento de que se esté celebrando en una armonía y que se esté celebrando con mucha tranquilidad. Pues demasiada gente, miro bien, que toda la gente está votando, tranquilo, miro armonía, miro paz. Creo que el gobierno que quede debe seguir, debe ser un gobierno incluyente, debe ser un gobierno que promueva lo que hasta ahora estamos viviendo, que sea mucha paz, mucha armonía, mucho desarrollo para que el pueblo nicaragüense tenga un bienestar integral. Al final toda la ciudadanía va con voluntad y fuerza esperando los resultados en este cierre electoral 2016.